Punto G. Dunas petrificadas. Ya hemos recorrido una parte de las dunas y según nos vamos acercando al muelle de Astondo empezamos a sentir la fragancia de los pinos marítimos, pinus pinaster. Estos tienen una labor fundamental en la fijación de las dunas, que están protegidas dentro de la red Natura 2000 por albergar una gran biodiversidad. Pero además en la parte baja del monte Fano podemos apreciar las llamadas dunas petrificadas, unas curiosas formas geológicas resultado de la sedimentación y secado de la arena, fosilizadas hace unos 6.000 años.